Algo al final tenemos que servir, entiendo, es de entretener a la gente y de distraerla de muchos otros problemas que están viviendo. Y creo que nuestra obligación es dar nuestro máximo cada día, esforzarnos al máximo para crear el mejor espectáculo posible para que la gente al menos se pueda distraer de tantos problemas que tenemos a día de hoy.